Cuando Dios te perdona, Él olvida, cuando Dios te perdona, Él lava tus pecados Cuando Dios te perdona, Él te limpia de todo pecado, cuando Dios te perdona, Él entra a tu corazón Levanta tus manos y dile Señor perdóname Y dile Dios, ten piedad de mí, soy un hombre pecador Soy alguien que te ha fallado Dios, pero digo que no es Señor Ten piedad de mí, soy un hombre pecador ¿Quién me puede dar? Solo de Jesús, la sangre Vamos, dígalo Y un nuevo corazón Así dijo David, dame un nuevo corazón Soy Del corazón Soy un hombre pecado, ¿no? Sí too duele, sino de Jesús De Dios se abriola, la sangre Soy un hombre pecado, ¿no? Así dijo David, ¿no? En ella Linaen y boat acts Te amare, te entiendo Te amare, te entiendo Soy Jesús, tu santo Te amare, te entiendo Perdona mi sangre Te quedaste en ti Te amare, te entiendo Te adoramos 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 Vamos, quise ¿Quién me puede dar Perdón Solo de Jesús La sangre Precioso Te adoramos 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 Alguien dijese, no, yo no le he fallado a Dios, claro que sí Claro que le fallamos con nuestro vocabulario, con nuestro carácter Le fallamos muchas veces con nuestras manos Pero el Señor te quiere renovar esta noche ¿Dónde están los humildes que reconocen sus faltas? Levanta tus manos, levanta tus manos y dile perdóname Dile a Dios, ten piedad de mí Vamos, levanta tus dos manos y dile Señor, ten piedad de mí Dile perdóname Si quieres la bendición de Dios, reconoce tus faltas Reconoce tus errores Papá Hay un Padre que te ama Papá Hay un Padre que no te rechaza Levanta tu voz, dile precioso Precioso Que se Esa fuente le hago Que me ator Nos limpia de todo pecado De la sangre 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 Aunque tus pecados te agreguen los ojos Si quieres que estos minutos valgan la pena Pon tu mano en tu corazón Pon tu mano en tu corazón y dile a Dios, lava mi corazón Solo la hace un día bajo la mano poderosa de Dios Solo la hace un día, se un día Bienaventurado Bienaventurado lo que limpia corazón Ay, hermano Bienaventurado lo que limpia corazón Bienaventurado lo que limpia corazón Eso es, dile Señor, limpia mi corazón Eso es, dile Señor, limpia mi corazón Verás la gloria de Dios Dile Dios, lávame con tu sangre, Dios Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Alguien quiere esa sangre Levante sus dos manos allá atrás Todos levanten su mano Sangre, diga lo que no me quiero Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Levanta tus manos y esa sangre te lava Esa sangre te sana Sangre que me da la paz Esa sangre tiene poder Esa sangre te purifica Esa sangre te sana Esa sangre te levanta Sangre que me redime Preciosa sangre Esa sangre que me redime Esa sangre te sana Esa sangre de Jesús Esa sangre de Jesús que te lava Vamos, declara la sangre Dígalo Sangre que me da la paz Esa sangre está operando, está operando, está operando Esa sangre que me da la paz Esa sangre que me da la paz Esa sangre que me da la paz Ahí está su presencia Ahí está su presencia Si la sangre de Cristo ha llenado tu corazón Ha tocado tu vida Ahora diga al Padre Ahora diga al Padre que venga contigo Que su presencia more en tu corazón ahora Padre Padre No me dejes Por favor Por favor El no te ha dejado Él no te ha dejado Madre Mi vida Él no te dejará Yo te seguiré Con tu alma Y su peor Y me dirá Son Tus maravillas Te playback Segura Tú eres Mi consuelo Y me esperas Amada Tú eres Andal걸 Victor Y me Gracias por Le bebi Total Tú eres Si todos me quedan, te van a tus frayos Tadre, te no me neges, por favor Tadre, te no me neges Yo te seguiré alabando mi Señor Gracias para mí Alguien puede darle un aplauso papá que está aquí Alguien puede darle un aplauso papito Vamos apláudele de adoración, amor Apláudele más, 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 más Dile te amo, dile te adoro Que tú eres grande Santo Amor, no es más, más, más Levanta tu voz, grítalo fuerte Padre, levanta tu voz Díganos algo, díganos Madre Vamos No me leyes Por favor Ahí está el juego Ahí está el juego Madre No me leyes Vamos Vamos, porque tú no eres un consuelo, es verán Tú eres el dueño de mi vida, eres todo Gracias por darme vida, cantando mi vida Vamos, tú eres mi Dios No me dejes por favor, solo la que se escuche Madre, no me dejes por favor, solo la que se escuche Yo te seguiré alabando, mi Señor Grande soy, es maravilloso Papá Sé tú mi compañía siempre Tú eres mi Padre Pero ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios un milagro Y tú, dilo llorando, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir Levanta tus dos manos al cielo, dígalo, vamos No hay gloria sin un desierto Desierto Declaralo fuerte, vamos, dígalo No hay gloria sin antes llorar Y aunque ha sido duro Y aunque ha sido duro el camino que has tenido Los que tienen un Dios fiel Los que tienen un Dios fiel, levanta sus dos manos al cielo Y declaralo, tú eres fiel Pero Dios es fiel Dígalo No hay gloria, no hay gloria No hay gloria, no hay gloria, dígalo Y no hay gloria, sino hay desierto No hay gloria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino que has tenido Quiere llorar Solo habla, dilo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca me abandonará Hágalo personal, dígalo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Dígalo, Él nunca me dejará Él nunca me abandonará Dígalo fuerte, pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca, Él nunca te dejará Dilo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca me abandonará Él nunca me abandonará Te digo mamita No tienes, no estás solo, no estás sola Esa batalla No estás sola No estás solo, Dios está conmigo Levanta tus manos, dilo Pero Dios es fiel 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 Alguien dijese que bueno Que dichoso el pastor que hacía Que dichoso Paco Alguien diría que dichoso los ungidos Los que tienen un ministerio De repente tú dices que dichoso mi primo Que dichoso mi hermano Él ha logrado las cosas Sabes como se logra ver la gloria de Dios Teniendo grandes batallas El pastor que hacía más de alguna vez ha llorado Más de alguna vez se ha sentido solo Diego más de alguna vez ha llorado Los ungidos alguna vez han llorado Tal vez no una vez El hermano Juanito ha llorado Tal vez no una vez Muchas veces el pastor, el copastor Los ancianos más de alguna vez hemos llorado Pero sabes cual es la buena noticia Es que Dios ha sido fiel Es que Dios ha sido bueno Es que Dios no nos ha dejado Es que Dios ha estado Es que Dios ha permanecido Por eso es que estás parado ahí Por eso es que estás ahí de pie ¿Sabes por qué? Porque Dios ha sido fiel contigo papá Porque Dios ha sido fiel contigo mamita Porque Dios no te ha dejado Levanta tus manos y diga gracias Gracias, 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 gracias Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca me abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca me abandonará Grítale una vez más, díganlo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel En el año 2014 En el año 2014 Para acá Nada ha sido fácil hermano Alguien diría Jacobo ¿Por qué tanto chías? ¿Por qué tanto estás ahí adelante? Pareciera que pareces No sé Hasta un hombre dijo Solo las mujeres lloran Dijo un hombre No Los hijos de Dios también lloramos ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanten sus manos Levanten sus manos Hemos pasado tantas cosas Y han sido batallas fuertes Mírenme un momento Han sido batallas fuertes hermano Que uno dice ¿Por qué a mí Señor? Porque a mí me pasa esto Dios Pero quiero decirle Escúcheme bien Si usted tiene una batalla Dale gracias a Dios Porque como dije hace el canto Después de esa batalla Viene la calma Después de esa batalla Viene la prosperidad de Dios Después de esa batalla Viene la bendición de Dios Y vas a confesar Yo tengo un Dios grande Porque ahora Mis ojos lo ven De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven De oídas te había oído Pero ahora en mi casa te veo De oídas te había oído Pero ahora en mi trabajo te veo De oídas te había oído Pero ahora te veo Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo que tú has cenado Haces grandes cosas Haces grandes cosas Dios poderoso, Dios poderoso Vamos a terminar esta oración diciendo Sana, dígalo, sana, dígalo, sana Salva, dígalo, salva Dígalo, viene Viene Por mí Un día se va a quedar la tristeza Me ha tocado Un día se va a quedar el dolor Y Cristo Y Cristo Levanta tus manos El que cree del poder de Dios Dígalo, sana, vamos Dígalo, sana Salva Dígalo, viene Él viene, viene, viene Por ti Me ha tocado Cristo El Señor Dale el aplauso más largo a ese Dios poderoso Dale el aplauso más largo a ese Dios grande para mí Vamos, dale el aplauso más fuerte de adoración Vamos a gritarlo un poquito más fuerte diciendo Sana, dígalo fuerte, vamos, dígalo Sana, dígalo, salva, salva Dígalo, viene Por mí Viene Me ha tocado Cristo Dígalo, más fuerte, si lo puede gritar, declaralo Dígalo, sana Sana Vamos Dígalo, viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor Tu canoción Llena a tus hijos Llena 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 Dale el aplauso al que sana, al que salva Dale el aplauso al que levanta, al que restaura Gracias Gracias Señor A veces lloramos por cosas que no valen la pena A veces sufrimos por cosas que no valen la pena A veces perdemos tiempos por cosas que no valen la pena Pero si hay un lugar donde inviertes bien tu tiempo Es en el altar y en la presencia de Dios Por eso te quiero decir algo con todo mi corazón No pierdas tu tiempo Hay personas que pierden su tiempo en el campo de fútbol En el Free Fire, en el TikTok Ahí si pasan dos, tres horas Ese tiempo no vale la pena Nadie te lo va a pagar Nadie te lo va a recompensar Pero si pasas una hora, dos horas en la presencia de Dios Los cielos se van a abrir sobre tu vida Y ahí si va tu tiempo, vale la pena Ahí si vas a ver la bendición de Dios Ahí si vas a ver la mano de Dios Ahí se vas a ver el poder de Dios Alguien dice Gloria a Dios Un abrazo, hebre, el aplauso Levante su mano derecha conmigo Diga esto, vale la pena Señor Levante su mano derecha Señor Vale la pena estar en tu presencia Esas lágrimas que estás botando hoy en tu lugar Vale la pena Esas lágrimas que estás derramando hoy en tu lugar Vale la pena papá Sientes la mano de Dios papá Dios está aquí mi amor No lo resistas Si no te avergüenzas de mí No me voy a avergonzar de ti Dice Dios Amigo de Chumbo Café Mira eso Había algo como que tenías un nudo en la garganta Vamos déjalo, no suéltalo Espétalo mi hijo Vete lleno de Dios Vete lleno de Dios Alguien se quiere llenar más Vamos ahí donde está Lléname Vamos dile Señor Lléname Vamos dile Señor Restáurame Y de Dios Desciende sobre mi vida Que se escuche ese aplauso para el Rey de Reyes Y Señor de señores Vamos que se escuche ese aplauso el más fuerte para el Rey de Reyes Vamos Gracias Señor Solo la adoran Y los Los que con lágrimas Sembraron Solo la canta Con regocijo se hará Toto y Capán se unen Donde sus lágrimas regaron Chichicas de Nando Chichicas de Nando Adora Herbús es plata Pues creen Una vez más Díganlo Los que con lágrimas Sembraron El tiempo de la cosecha viene Por regocijo se hará Hoy regocijo se hará Donde sus lágrimas regaron Tu pasado no ha sido fácil Pero tu presente no ha sido fácil Hermosa estrellas Pues crecerá Vamos cántalo pues Anda tu irá Llora tu irá Pero un feliz es por verá Dilo Anda tu irá Llora tu irá Pero un feliz es por verá Amar el Señor Busca al Señor Llama a tu Señor Llama a tu Señor Vamos Si me ha llevado a los Jesús Y que vía Y en la verdad Una canción Abra sus labios Vamos No se perdieron Más Sembiar Ha venido la pena Adiós En mi Dios No hay que respirar Mas si era un fruto Se ha valido la pensación Andando irá Quiero respirar Quiero respirar Pero un feliz es por verá Andando irá Llorando irá Díganlo Pero un feliz es por verá Dilo Andando irá Llorando irá Llorando irá Pero un feliz es por verá Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dale aplausos Dale aplausos al Rey Dale aplausos Dale aplausos Dale aplausos Cuantos tienen un Dios bueno Levante sus dos manos Y digan Gloria a Dios Un poquito más fuerte Cuantos tienen un papá bueno Levante sus manos Y digan Gloria a Dios Gloria Escuche esto Los pensamientos de Dios Acerca de mi vida Diga conmigo esta noche Los pensamientos de Dios Acerca de mi vida Vamos Uno, dos y tres Si lo quieres saber Donde está Está en Jeremías Veintinueve once Cuando llegue a su casa Hoy abra su Biblia A veces esperamos Una palabra de alguien Pero sabes que dice En el libro de Mateo De Pedro Perdón Dice Que la palabra profética Más segura Más segura Es la palabra de Dios Y si crees Escuche esto Los pensamientos De Dios De Dios De ti Dice Dios Son pensamientos de paz Diga conmigo paz Dígalo más fuerte Que pensamientos Tiene Dios con nosotros ¿Sabe qué es la paz? La paz es tranquilidad La paz es estar confiado La paz es estar seguro Y eso es lo que quiere Dios Para tu vida Que tengas paz Paz en tu casa Paz con tus hijos La paz que no lo compra La plata La paz que no lo compra Tu carro Hilux del año La paz que no lo compra En esas 10 tiendas Que tienes La paz que no lo compra Ese millón Que tienes en el banco La paz que no lo compra En las cosas materiales Solo Dios la da ¿Cuántos dice Gloria a Dios hermanos? Él dice Mis pensamientos Que tengo acerca de vosotros Pon tu nombre ahí Pon tu nombre ahí En ese lugar Dice Mis pensamientos Que tengo acerca de ti Jacobo No sé cómo te llames Mamita Ahí tienes que ver En tus manos No sé cómo te llames Pero dice el Señor Mis pensamientos Que tengo acerca de ti Son pensamientos De paz Son pensamientos De bien Que te vaya bien Aquí unos 5 años 10 años Esos son los planes De Dios Por eso dice La palabra del Señor Echa tu pan Sobre las aguas Y después De algunos años Vas a ver La gloria de Dios ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quieren Antes que vengan Ayudar? Dice Dios Yo voy a mostrarte Recuerdo hace algunos años Mi papá nos sentaba Y nos decía Jacobo Busca Dios Ahora que puedes Porque la vida No es fácil Me decía Mi papá Siéntate un momento Con tu papá Cuando tú llegues En casa Y Él te va a decir Mija Nosotros con tu mami Nos ha ido mal Hemos sufrido Hemos llorado Hemos luchado Pero ha valido La pena Servirle a Dios ¿Cuántos creen Que ha valido La pena Buscar y estar Con Dios? Porque los que Esperan en Dios Ven a permanecer Los que esperan En Dios Van a tener fuerzas ¿Dónde están Los que confían En Dios? Dale ese aplauso Con todo tu corazón Dile Señor Voy a estar contigo Voy a estar En tu presencia Gracias Señor Gracias Padre Ha valido La pena Dios Y los que esperan Y que van Nuevas fuerzas Buscarán Caminando Caminando Sin destrucción Los que esperan En Dios Los que esperan En Dios Los que esperan Caminando 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 Sin ti Alas, ahí las alzarás El poder de Dios se da fuerza Cogí el poder, Cristo el rey Para los amores y nuevas alzarás El poder de Dios se da fuerzas para levantar Los que esperan ayer Aunque la respuesta acordare, siga esperando Aunque la respuesta no llegare pronto Pero vendrá aquel tiempo de Dios No te canses de esperar No te canses No te canses de esperar No te canses de esperar ¡Vámonos, levanta tus manos! ¡Levántalo! En los brazos de mi Jesús Hay un lugar de consuelo y luz ¡Hay un lugar de consuelo! Él nos brinda su gozo Él te da el gozo y la paz que necesitas Más que esperan ayer en la paz ¡Vámonos, departamento de solos! ¡Vámonos, levanta tus manos! ¡Vámonos, levanta tus manos! En los brazos de mi Jesús Que se oiga, que se oiga tu voz Hay lugar de consuelo y luz ¡Vámonos, levanta tus manos! ¡Vámonos, levanta tus manos! Pero vale la pena esperar en Él Con el poder de Cristo en Él Nuevas ganas de Él Porque en Él te da las fuerzas Los que esperan en Él Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas En tiempos buenos y en tiempos malos estará contigo Él ha sido fiel a sus promesas Él ha sido fiel a sus promesas En el tiempo alegre o en el conflicto El amor me ha tirado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Tú has sido fiel a sus promesas Tú has sido fiel a sus promesas Tú has sido fiel a sus promesas No han sido bien Aplaudan a la fidelidad de Dios Vamos a aplaudan un poquito más fuerte La fidelidad de Dios Levanta sus dos manos y di conmigo Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Levanta tu voz, dilo, hay momentos Hay momentos Que las palabras Para decirte lo que siento Bendito Salvador Levanta tu voz, dilo, yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Levanta tus dos manos los agradecidos, díganlo Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Levanta tus manos al cielo, vamos Gracias a Dios Gracias a Dios Ahora le adicó Con toda fuerza de tu corazón Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y esas manos levantadas al cielo Gracias a Dios Yo te agradezco Provoca la misma presencia De Dios En este lugar Levanta tu voz, díganlo para suerte Yo te agradezco, vamos Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y aún va a hacer cosas más grandes El Señor en tu vida ¡Decláralo! Y todo lo que harás Que se escuche, vamos Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y aún va a hacer cosas más grandes Gracias Señor Y aún va a hacer cosas más grandes Deale un aplauso a su poder Dale más suerte a ese aplauso a su gracia, a su amor Gracias Señor Hace un momento yo estaba llorando Con una familia Porque me entregó una agujita en mis manos Y me decía hermano Jacobo Yo quiero que me complazcas este canto Y me sorprendió el canto que me dio Aquí lo tengo creo Y sabe que canto me pidió Porque estaba pasando O está pasando por un proceso Y me dice Ya llevo ocho años hermano Jacobo Su esposo estaba llorando Por ahí me ha de estar escuchando Pero me entrega una hoja Y sabe que alabanza dice Te doy gracias Señor Por tenerme así Ahora entiendo lo que dice Pablo Estén gozoso siempre Me encantaría que liberaran un poquito Este espacio que está aquí Porque de este lado hay hermanos Que liberaran un poquito este espacio Dios los bendiga Yo sé por qué ustedes se quedaron Ustedes no venían a ver a nadie Yo sé que con ustedes el Señor ha sido bueno En medio de una alabanza En medio de una alabanza El Señor los ha ayudado Y los ha fortalecido El haberse quedado después de haber llovido No me dice otra cosa más Que necesitan de Dios Cierren un momentito sus ojos Yo sentí esto en mi corazón muy fuerte Padre Padre ayúdanos Padre ayúdanos Dale el amor de ese Padre Que ellos necesitan Dale esos brazos Padre que ellos necesitan Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Señor bendiga a los que están aquí Ven Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Fortalece ese corazón Señor Fortalece tu corazón mamita Padre en el nombre de Jesús estamos orando por el Señor No hay vicio que Dios no pueda destruir No hay cadenas que el Padre no pueda romper No hay vida que esté hundido que Dios no pueda levantar No hay pecado más sucio que Dios no pueda limpiar No hay falta que Dios no pueda Barón, dejar atrás Remaxe manana más tu higasé Gracias Señor En este lugar hay una presencia hermosa En este lugar hay una presencia hermosa Papá, abrázanos Papá, necesito Dígalo, hay momentos Hay momentos Vamos, dígalo Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito, bendito Salvador Vamos, dígalo, hay momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Los que están allá atrás Que las palabras no me alcanzan Los que están allá atrás Para decirte lo que siento Bendito, bendito, bendito Señor Alguien te diría Alguien te diría ¿Cómo voy a estar gozoso Jacobo? Eso fue lo que me dijo el Señor a mí un día Jacobo Que ese derrame no te apague el gozo Jacobo Que ese derrame no te cierre la boca Jacobo Que ese derrame no te deje de adorar ¿Dónde están los que quieren el gozo de Dios? Levanta sus manos Diga Dios Levanta tus manos Dice Dios Quiero tu gozo siempre Dile Dios que nada Señor Apagues mi gozo en mi corazón No dejes a Dios No dejes a Dios, no dejes a Dios nada No dejes a Dios nada Te amo Dios Dile Señor Pase lo que pase Voy a estar cerca de Ti Pase lo que pase Voy a estar contigo Dale un aplauso Soy Rey de Reyes Y Señor de Señores Usa tus manos Vamos Señor Vamos Usa tus manos Usa tus manos Todos, todos Cerca de Ti Señor Edomora Tu grande y tierno amor Quiero gozar Tiene mi voz Tiene mi voz De ser Libre a mi corazón Hazme tu rostro De ver tu amor Tiene mi voz De ser Libre a mi corazón Hazme tu rostro, ven Paso sin cielos, no el sol se va Mas yo contigo estoy, no te voy a Hymnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Hymnos de gratitud, ferviente cantaré Hymnos de gratitud, ferviente cantaré Quiero estar contigo, Señor Vamos díselo, quiero estar contigo, quiero servirte siempre Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servible es mi deseo Que ese deseo, esa pasión no se apague Tu rúano de mí Siervo, sierva de Dios, siga adelante Amar a Cristo, te quiero 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 Con toda ansiedad Servible es mi deseo S fiction, así que sin affair planaré Sigue trabajando Amar a Cristo, te quiero Vamos hermanos, el barrio de nuestras fuerzas, con toda ansiedad Servir es mi deseo Como Ruth, adóeme Vamos, síganlo Yo tengo un Dios muy, muy grande Solo la que se escucha, vamos Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Díganlo, tengo un Dios, vamos, díganlo Yo tengo un Dios muy, muy grande Que se escuche, vamos, díganlo Y maravilloso es él Siempre amoroso Y siempre victorioso Maravilloso es él Que se oiga hasta el cielo Jamás he de volver, jamás he de volver Viajando voy para el lugar Jamás he de volver, jamás Vamos, díganlo A donde iré A donde iré, vamos A donde iré Ahí hay el cielo Donde vive mi rey Vamos A donde iré A donde iré A donde iré Ahí hay el cielo Donde vive mi rey Dos lados hay Dilo Dos lados hay La vida eterna Y el lado infernal Dilo Dos lados hay Dos lados hay Alguien vino a darle gloria El Señor empieza a darle gloria Empieza a darle onda Vamos, díganlo Y gloria al Padre Y gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo De Dios Y gloria al Padre Vamos Levanta tu voz Vamos, díselo Y gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Hijo Y gloria al Hijo Y gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Dale la bienvenida Deja que te toque Vamos, dígalo Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Espíritu Santo De Dios Vamos Y bienvenido Padre Levanta las manos y dale la bienvenida en tu vida Y deja que te toque, te toque, te toque, te toque, te toque, te toque Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Espíritu Santo de Dios Y bienvenido Padre Alguien quiere llenarse un poquito más, llénase Llénese y díganle Señor lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname con tu poder 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 Y sáname, sáname, sáname con tu poder Y sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname Vamos Ese poder te sana Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Te llena mi hermano Te llena mi hermana Te llena mi hermano Te llena mi hermana Poder de Dios 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 Poder Allá está el poder, se está paseando el poder Se está paseando el poder Aquí, 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 aquí Toma el poder de Dios y esas cadenas se rompen Toma el poder de Dios y esas cadenas se rompen Y rabacho, cabra, cana, la basó El poder de Dios se pasea debajo de esta carpa Hay ángeles que están caminando bajo su pueblo Hay ángeles que están ministrando aquí, 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 aquí está el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Grítalo, 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 vamos Poder de Dios Poder de Dios Más Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios El fuego de Dios quema toda hechicería, toda maldición en tu vida, el fuego de Dios quema Más, 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 y fuego de Dios, y fuego de Dios, y fuego de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Solo la, solo la, solo la presencia de Dios Por eso se oró esas noches, dice el Espíritu Santo Por eso se juntaron en oración, dice el Espíritu Santo El fuego de Dios está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí El fuego de Dios está aquí, está aquí Está aquí, el fuego de Dios está aquí Vamos, vamos, lléate de ese fuego Y rabazúca, ese manto, ese manto, ese manto Recube Satanás pierde esta noche, el diablo pierde esta noche El diablo es derrotado esta noche Porque el fuego de Dios lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema Te quema el fuego, el poder de Dios Te quema mi hermano, te quema mi hermana El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Cuando el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Allá, allá, más, 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 más del poder de Dios El fuego de Dios Te quema, te quema, te quema, te llena, te llena, te sana Y rabazúca, y rabazúca, y rabazúca, siente como el poder de Dios Siente como el poder de Dios te está quemando Siente como el poder de Dios te está llenando Suéltelo, oh No tengas miedo si quieres danza, danza Si quieres gritar, grita, oh Más, más, más Prepárate para ver las cadenas Muéstrale al diablo que eres libre Eres libre, eres libre, 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 libre Presencia de Dios Presencia de Dios Su presencia te llena Presencia de Dios Presencia de Dios ¡Ay diablo! Presencia de Dios 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 Y lléname, y lléname, y lléname con tu poder Dilo Y lléname, y lléname, y lléname con tu poder Y lléname, y lléname, lléname con tu poder Y lléname, 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 lléname con tu poder Y lléname, lléname, lléname ¿Dónde están los libres? ¿Dónde están los libres? Y la va a soca braja, va a soca braja, más, más Fuego de Dios está en este lugar Y fuego de Dios está en este lugar Y fuego de Dios está en este lugar Los libres declaran libertad Y danza mi hermano, y danza mi hermana Y danza mi hermano, y danza mi hermana En la gloria de Dios, en la gloria de Dios Y rabasó Y rabasó Su poder te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Se queman Esta noche los demonios salen huyendo por el fuego de Dios Más, 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 más Iglesia vamos Aplauda, grita, 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 diga gracias, gracias Diga libre soy, diga sano soy Su poder te hace libre ahora, 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 vamos iglesia Su presencia, su presencia Vamos, vamos, alábale con todo tu corazón Esta es una fecha maravillosa Es un día que vas a recordar Es el día donde Dios mostró su gloria Es el día donde Dios tocó tu corazón Es el día que llegó la respuesta de Dios Es el día donde Dios se reveló a tu vida Más, más, más El fuego de Dios en este lugar La presencia de Dios se mueve en este lugar A la libertad, a la libertad, a la libertad El poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Él está en este lugar, está en este lugar No hemos venido a perder el tiempo Hemos venido a adorarle Hemos venido a recibir la bendición de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Usa la autoridad de que Dios te ha dado Usa ese poder que tienes Tú que hablabas lenguas Tú que tenías el don de la sanidad El don de la profecía Pero por alguna razón se apagó Hoy vuelve a revivir lo que está apagado Joven señorita El diablo te ha tenido apartado de Dios Pero hoy la presencia del Espíritu Santo Te trae una vez más a los brazos del Padre Mira como esa obra de Dios está Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Una nueva generación se levanta Dame más Es increíble lo que está pasando Dame más Dame más Amor, dígalo, yo quiero más De tu presencia Yo me voy a levantar, dígalo Dame más Yo me voy a levantar Dame más Dame más Llévate tus manos Llévate tus manos y dígale Lléname Señor Lléname Lléname Es para ti la llenura Ahora, ahora, ahora La promesa del Padre es para ti Lléname El regalo de Dios es para ti La promesa de Dios para tu corazón Lléname 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 Con tu presencia Tu corazón estaba lleno de tristeza Tu corazón estaba lleno de soledad Ahora está lleno de la presencia de Dios Ahora va fortalecido Bajo la presencia de Dios Parón en el nombre de Jesús Nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza Lléname 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 Levanta tu voz y dilo Lléname Vamos, díselo Lléname Vamos, dígalo Dale fuerzas a tu hijo Que llene tu casa Dale fuerzas a tu siervo Dios Que llene tu familia Dale fuerzas a este hombre Dios Que por años te ha servido Por años ha estado contigo Dios Aumentale las fuerzas como las del búfalo Dale agasalas como las águilas Esto no es emoción Renueva sus fuerzas Esto es la unción de Dios Renueva sus huesos Renueva 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 Departamento de Solora Vamos, levanta tu voz Dile dame más Dame más Alguien lo puede pedir Alguien lo puede pedir Alguien lo puede pedir Dame más Dilo Dame más De tu presencia De tu presencia Levanta sus dos manos El que quiera más Dígalo Dame más Grita Dame más Dame más Dame más De tu presencia Dígalo lléname Vamos, grita Lléname, lléname, lléname Dilo Lléname, lléname, lléname Lléname Con tu presencia Con tu presencia Dilo lléname, lléname, lléname Dígalo Lléname, lléname, lléname Vamos Lléname, 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 lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Más de su poder, más Lléname, lléname Llenos ahora Llenos ahora Llenos ahora Llenos ahora Prepara tus manos y canta, te doy gracias Señor Prepara tu voz y dile, te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida esta noche Vamos Dile gracias Señor Dile gracias Señor Cántalo como nunca lo habías hecho Dile gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Por la vida que me das Los agradecidos Los agradecidos levanta sus dos manos al cielo así Pagarte lo bueno Mi vida Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das Por la vida que me das Te doy gracias Señor ¿Dónde están los agradecidos en solo la que digan amén? No lo escuchó Solo escuchan los agradecidos en solo la que digan amén Gracias Señor Vamos a decirlo pa'lante Te damos gracias, 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 te amo, te amo Yo quiero escuchar tus manos aplaudiendo, pagarte, díganos Pagarte no puedo, mi vida se dio Te adoro Jesús Hasta allá atrás, díganos, pagarte no puedo, mi vida se dio Te adoro Jesús Hemos llorado ¿Cuántos están disfrutando la presencia de Dios? Que digan amén Yo no los escucho, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Que digan amén Alguien puede gritar gloria Adiós Y vamos con gozo, usted le está bajando volumen, gozo de Dios Los gozosos dicen amén Que Él ha bendecido nuestra vida, nuestro hogar El Señor te ha regalado una familia El Señor te ha regalado una casa El Señor te ha regalado una salud ¿Dónde están los que tienen salud? Muévame sus manos, muévame sus manos Muévame sus dos manitas así arriba Sí, sí, sí Eso qué bonito, se miran los saludables Con la mano arriba, yo quiero verlos agradecidos Escuchando así Pagarte no puedo Dilo Dilo Adoro Jesús Dígalo Mientras vida me das Dígalo más fuerte Ay, pagarte no puedo Mi vida se vio Te adoro Jesús Vamos a decirlo todos juntos Ay, pagarte no puedo Ay, pagarte no puedo Mi vida se vio Te adoro Jesús Ya se cansó con la mano arriba Dígalo Ay, pagarte no puedo Los instrumentos van a adorar Vamos, Pérez, adoramos Yo quiero que aplauda arriba de la cabeza Con gozo, así vamos Vamos a marcarlo, papá Junto con las manos Marcamos arriba, así, así Sí, sí Te amamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos, Dios Te exaltamos, Dios Los libres que en el concreto de jubiló Los libres dicen amén Amén, amén Las manos con gozo Vamos a darle un poquito más de volumen A nuestras manos Y nuestra voz dice Ay, pagarte no puedo Mi vida se vio Te adoro Te adoro Jesús Mientras hasta ahí atrás también Dígalo fuerte Ay, pagarte no puedo Te adoro Jesús Aplauda con las manos arriba Así, vamos con las manos Así A ver quiénes son los que recibieron fuerzas Quiénes son los que recibieron fuerzas esta noche Si las hermanas o los hermanos Las hermanitas valientes dicen amén Los hermanos valientes dicen amén Eso Un poquito más fuerte las manos con gozo Vamos Dale el aplauso a Cristo Pagarte no puedo Te adoro Jesús Me das Dilo Pagarte no Te adoro Jesús Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Levanta sus manos, dígalo Altísimo Milagroso salvador Dilo Si no hay nadie Que se escuche en este lugar En todo este lugar Le sobra diciendo no hay nadie Dígalo fuerte Si no hay nadie Si no hay nadie No, no, eso nos escuchó muy bien Todos, todos sabemos como más de mil personas Todas esas voces decimos Si no hay nadie Dale un aplauso a Cristo Vamos fuerte que se escuche Si crees que no hay nadie como Él Dale ese aplauso a Cristo Vamos todos juntos Dice Dice que debemos de cantar y alegres al Señor también Donde están los alegres Yo quiero ver la mano a los alegres Hermanos así Yo quiero escucharlo Yo quiero escucharlo Pues que se escuche Vamos dice Y la otra Y la otra Vamos Hoy levanto Vamos a cantarle al Señor con gozo Tintor Altísimo Altísimo Milagroso salvador Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Vamos a cantarle al Señor con gozo Vamos a cantarle al Señor con gozo Adoramos al Señor con gozo esta noche Yo quiero escuchar su voz aquí diciendo Me vistes a mí Vamos dice Me vistes a mí Cuando nadie me vio Me amaste Me amaste a mí Cuando nadie Donde están los amados por Dios Mueveme la mano así Me vistes a mí Con la mano arriba Cuando nadie me vio Si no me amaste Me amaste a mí Cuando nadie Ahora salte conmigo Todo el mundo arriba así Y me diste el nombre Todos Yo soy tu niña La niña de tus ojos ¿Por qué? No lo veo Vamos arriba Todo el mundo Dilo Y me diste el nombre Y yo soy tu niña Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Dilo porque me amaste a todos Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Dígalo me amaste Me amaste Me amaste Dígalo me amaste Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Mueva sus dos manos arriba Mueva sus dos manos arriba Diciendo te amo más Con la mano arriba así Todos Te amo más Te amo más Te amo más Pero sabe Yo le voy a creer Si usted le muestra A Dios que le ama ¿Dónde están los que aman a Dios? Dígame Amén De verdad aman al Señor No lo escucho ¿Dónde están los que aman a Dios? Dígame Amén A ver pregúntele Al que tiene a su lado Si ama a Dios Dígale Amas a Dios Dígale Si amas a Dios A ver Si amas a Dios Dame la mano así Dígale Dame la mano así A ver Tómale la mano Si amas a Dios Dame la mano Dígale A ver No usas tus manos Solo dale la mano A tu vecino Que tienes ahí al lado ¿Ya se tomaron de la mano? A ver Los que aman a Dios A ver ¿Cuántos son los que están tomados de la mano? Levánteme la mano así Los que se tomaron de la mano así Yeah 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 Oh Oh Porque hoy vas a ayudar a tu vecino A saltar un poquito A que esos tacones Desveguen del piso Todo mundo Los que aman a Dios La mano decimos te amo Arriba Todos Si Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida ¿Dónde están los que aman? Saltando, saltando, saltando Si Te amo más Te amo Te amo Un poquito más fuerte arriba Diciendo te doy gloria Yo te doy gloria, gloria Solo Te doy gloria, gloria Allá atrás Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Descansa un poquito Descansa un poquito Diga conmigo Creo en ti Creo en ti En lo que harás En lo que harás En lo que harás ¿Dónde están los jóvenes que anhelan ser licenciados? Doctores, doctores, ingenieros, arquitectos ¿Dónde están los que tienen un sueño por delante? Levántame sus manos Y diga Señor no es con mis fuerzas Sino que eres tú Señor el que me vas a bendecir ¿Dónde están los que creen que Dios va a hacer cosas grandes en su vida? Arriba Si Creo en ti En lo que harás En lo Dígalo más fuerte Creo en ti papá Creo en ti En lo que harás En lo que harás Aplauda con gozo Decimos en mí En mí Vamos Dígalo Ahora prepara tus pies y cantamos Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Todo el mundo arriba Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Que se escuche Que se escuche este coro en sólo lado Las dos manos arriba Todo el mundo así Que se escuche O Vamos O O Grito O O Todo el mundo gritando así O O O Se tiene que escuchar más fuerte Vamos, grítalo fuerte Todo mundo, sí, vamos Preparé su mano derecha Y cantamos así con la mano derecha Y Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Vamos, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Ya se cansó Con la mano arriba, un poquito más fuerte Declara Cristo vive, vamos Cristo vive, Cristo vive Vamos, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Alguien tiene que gritarlo un poquito más fuerte Cristo vive, vamos Que se escuchen los sartofones, mamá Vamos Al rey Una última vez recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Ya se cansó que lo escucharon Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Precioso hijo de Dios Amén Que se escucha el appropriately Amén Que se escucha el aplauso Arriba de la cabeza Vamos, estima Venga arriba, grita lo fuerte así, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que guía mis pasos grita lo fuerte, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. El peador de los, dale un aplauso al Rey de regreso, Señor, Señor. Señor, gracias, gracias. Yo quiero escuchar su voz, quiero escuchar a usted cantar, vamos, el Señor es mi Rey, vamos, el Señor es mi Rey, que se escuche su voz, el Señor es mi Rey, mi, el Señor es mi, el que me hace vibrar, 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 el que me hace vibrar El que guía mis pasos, el que extiende su razón, el que adorne los cielos. El que adorne los cielos. El que adorne los cielos, el que adorne los cielos. 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 Jacobo, si supieras lo que me hizo. ¿Qué importa lo que te hizo? Peores me han hecho a mí. Y no es uno. Vaya usted uno nada más. A mí me llueven. Miles y miles de medio millón que tengo ahí. Si usted viera todos los cielos. Si usted viera todos los mensajes que llegan. Pero los perdono. Y aquí estoy adorando a Dios con todo mi corazón. Entonces, no se vale guardar rencor. Algunos me miran así. ¿Quieres que valga la pena tus gritos, tus saltos, tus lágrimas? ¿Cuántos creen que eso vale la pena? Si quieres que eso valga la pena. Entonces, al salir de este lugar. Saca esa espina de tu corazón. Saca ese dolor de tu corazón. Saca toda amargura de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dale un aplauso al que nos ama con todo su corazón. Dale un aplauso. Así con las manos. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. ¡Eh! Siento imperfecto, aun sin merecerlo, Dios me ama Dilo si estoy fuerte, si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama Dilo si su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué serías Dilo Dios me amó tanto, y Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo Para morir, que tal si lo dice con sus manos arriba, así diciendo Dios me ama Dígalo, y Dios, su amor, y su amor es tan grande y poquísima Dígalo más fuerte, Dios, y Dios me ama, y siempre está por sus brazos abiertos a mí Donde están los amados, por Dios, que digan amén Un poquito más fuerte, los amados, por Dios, que digan amén Yo te amo Aun siendo así, dilo Aun siendo así, pobre pecador, Dios me ama Siento imperfecto, dilo Siento imperfecto, aun sin merecerlo, Dios me ama Si yo soy fuerte, si hoy estoy de pie, Dios me ama Si yo soy de pie, Dios, si hoy estoy caído, Él no me dejará de amar Sin su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí Dios me ama Dios me ama Dios me ama Que llego a su Hijo para morir en mi lugar Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande Y lo debo Dios me ama Dios me ama Santo, el Señor Dios poderoso es Dino eres tú, Dino eres tú Aleluya, Dino Aleluya Aleluya, Reina es tu poderoso Grítalo Aleluya, Aleluya Aleluya, Santo, Santo El Señor Dios poderoso es Dino eres tú, Dino eres tú Dino, Santo, Amén Dale ese aplauso al que nos rescató Que sería de mi Dios Dale ese aplauso al Rey con todo tu corazón Y aplauda, vamos con gozo, sí Yo quiero cantarlo, dice ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado hoy? Dino, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El frío posible en mi corazón María sin rumba y sin dirección Ya te escucha usted, si no fuera, dígalo Dino, si no fuera, si no fuera, si no fuera, por tu corazón Dino sería, hería como dejar herido que se muere en el suelo Sería como un cielo que va a amar Dilo si lo fuera, si lo fuera Por tu gracia y por tu amor Si lo fuera, si lo fuera Por tu gracia y por tu amor Dilo que sería de mí, vamos díselo Que sería de mí si no me hubieras alcanzado Donde estaría hoy lo fuerte Dilo que estaría hoy si no me hubieras perdonado ¿Qué tal si aplauda arriba así? Tendría un vacío en mi corazón ¿Ya se cansó? Paría sin rumbo y sin ir Con la mano arriba, si lo fuera Si lo fuera, por tu gracia y por tu amor Dilo si no fuera Si lo fuera, por tu gracia y por tu amor Que se escuche su voz, sería, vamos díselo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cielo que va a amar por agua ni desierto Todos juntos decimos, vamos dice Si no fuera, por tu gracia y por tu amor ¿Ya se cansó usted? ¿Qué tal si danza un poquito más decimos a quién iré? ¿A quién iré? Todos díselo ¿A quién iré? Si solo tú quieres perder horas de vida ¿A quién iré? Arriba todo mundo, dilo ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú quieres perder horas de vida ¿A quién iré? Que se escuche este coro Todo mundo Solo Lado grita Solo Lado canta Todo mundo arriba, díselo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dilo fuerte si no fuera, díselo Ay, si no fuera, amor Tu gracia y por tu amor Dilo si no fuera, si no fuera, por Si no fuera, por Tu gracia y por tu amor Esto se está terminando, muévame su mano arriba así Mueva la mano de victoria, vamos, gracias Mueva su mano arriba así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, vamos, dice duro Los fugidos de Cristo se amamos, se adoramos Alguien más le ama que tenga un grito de júbilo Oh, 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 oh Dale fuerte al aplauso al rey, al rey, al rey, al rey, al rey, al rey, al rey Escuche esto, dice, gracias Zulímez Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Ganaste tú mi cruz Solo ya lo dice tu vida, vamos Tu vida, dice ¿Dónde estamos libres? Ahora Jesús, te adoro por lo que existe Alguien grita, vamos, vamos Yo quiero escucharnos cantar, dice, vamos, que rompe el poder, vamos Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo a su estruento Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias Zulímez Grítalo, 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 grítalo Tu vida, dice, vamos, digan Tu vida Tú correctly Vengan filo Y ahora libre Solo Jesús, te adoro Para que existan Oh, oh 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 Esto se tiene que escuchar fuerte diciendo precioso Vamos, díganlo, vamos Precioso es el rambra que limpia No hay otro, no hay otro Díganlo solo de Jesús, vamos díganlo Solo de Jesús, la sangre Díganlo precioso, sí Y precioso, que limpia No hay otro, solo de Jesús, la sangre Precioso Precioso No lo escucho Solo de Jesús Se le fue la voz, canta Precioso Precioso No hay otro Su sangre nos lavó Su sangre nos compró Su sangre nos limpió esta noche Dilo fuerte Precioso Que limpia Vamos, díganlo Y solo de Jesús La sangre Vamos, Dios Vamos, díganlo, no hay otro Nos vamos Dios los bendiga Dios los bendiga Solo la Si Dios los permite En una próxima oportunidad O el próximo año Si nos invitan Venimos Mientras tanto Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.